El caso de la bebé fallecida por inhalación de monóxido de carbono al interior de un hotel aquí en Valledupar da un huelco total. Sandra, ¿de qué se trata? Así es, desde el pasado jueves se emitió orden de captura al padre de la bebé Humberto Manuel Olivella, ya que es el principal sospechoso del hecho que consternó al país. Por este caso, el joven de 23 años es señalado por los delitos de secuestro, acceso carnal violento y homicidio por posición de garante. La Fiscalía General de la Nación ha tomado la determinación, claro, debo hacer un paréntesis aquí, la Fiscalía no sé si ya corroboró que sí emitió la orden de captura, pero bueno, se conoció que se emitió una orden de captura en contra del señor Humberto Manuel, entonces digamos que ya la Fiscalía tomó una decisión que fue esta, que emitirle captura frente a esta investigación que ha ido adelantando desde el 1 de enero. ¿Se conoce la orden de captura en contra de Humberto, el padre de la bebé? ¿Qué se sabe sobre él? ¿Se va a entregar? ¿Está huyendo? Bueno, sería irresponsable decirte que está huyendo, porque hasta el sol de hoy él no se ha entregado voluntariamente, entonces no sé si de pronto está haciendo, junto a su bancada de la defensa, una estructura defensiva, que sería lo más lógico para presentarse, o si está o no está huyendo de las autoridades. Sobre este caso se han especulado muchos eventos sobre la muerte de la bebé. En un video que circuló en redes sociales también se ve a María Camila, la madre de la menor, en un estado inconsciente. ¿Qué detalles nos puedes dar tú sobre este video? Bueno, tú lo has dicho, en un estado de inconsciencia. Entonces, lo que sí te puedo decir es que todavía no tengo en mis manos el resultado de medicina legal, porque eso tiene un carácter reservado y lo tiene la Fiscalía General de la Nación y pues no la conozco. Lo que sí te digo es que este estado de inconsciencia que tenía mi poder dante en este video, no lo recuerda, ella no lo recuerda. Es un estado en el que ella se encontró que también estaba, que ella se desmayó en medio de este episodio. Ese video fue tomado de manera ilegal, debo decirlo, porque también faltaron a la ética los camilleros, que eran los que estaban ahí, que posiblemente, que yo presumo, fueron ellos los que grabaron el video y se dieron cuenta que ella no estaba en un estado para que ella podía autodeterminarse o poder defenderse o poder decir no me grabes o ni nada. Ella no recuerda ese video. Dentro de las informaciones que se filtraron sobre Humberto, a él se les está acusando de tres delitos, que es secuestro, homicidio y acceso carnal involuntario contra Camila. ¿Qué información o detalles nos puedes dar tú como apoderado? Bueno, no sé, no conozco los hechos jurídicamente relevantes de los cuales la imputación se va a dirigir, la imputación de cargos que va a hacer la fiscalía. Lo que sí te digo es que, efectivamente, el detalle que te puedo dar es que mi poder dante ha sido una víctima sistemática de la violencia de género. Y eso fue lo que esta bancada de representación de víctimas ha estado investigando. Y que esto no tiene un sustento argumentativo solamente, sino un sustento probatorio. Es decir, que nosotros estamos corroborando que, efectivamente, ella ha sido víctima de la violencia de género. ¿Entró ella obligada al motel Santa Bárbara bajo amenazas con armas de fuego por parte de Humberto? Bueno, esos son detalles que no te puedo dar, efectivamente, porque esos hechos que tienen relevancia típica, pues los dará la Fiscalía General de la Nación. Porque sería irresponsable, de mi parte, decirte, la Fiscalía va a utilizar este hecho, o la Fiscalía va a utilizar este momento, o va a utilizar este argumento, porque no lo sé. Nosotros, desde la representación de víctimas, lo que te puedo decir es que en la investigación que nosotros realizamos, sí se da esta violencia, sí se da esta amenaza, para que ella se suba a ese carro y entre ella. Los exámenes por parte de Medicina Legal ya fueron emitidos, por los cuales falleció la menor. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, los que se conocen, los que se filtraron también, que ella murió por asfixia, por este monóxido de carbón. Humberto obliga a María Camila a dejar a la hija dentro del vehículo y entrar ellos al cuarto, porque ella no la lleva al cuarto también con ellos. Bueno, reitero, son hechos que son sensibles, son hechos sensibles de la investigación de la Fiscalía General de la Nación, y para eso, pues, esta audiencia pública que se hará, esta imputación de cargos, estará abierta a los medios. Después que se dé este requisito, estas audiencias preliminares, nosotros daremos unas entrevistas con estos datos sensibles a la comunidad en general. ¿Para qué? Para que también ustedes también se pongan en este lugar de María Camila y puedan decir que es un hecho lamentable, en el cual ella no solamente pierde a su hija, sino que también ella se atenta contra su dignidad como persona y como mujer. La menor, ¿por qué no tenía los apellidos de su padre, Humberto? Bueno, yo te comenté hace un momento que ya mi poder dante ha sido víctima sistemática de la violencia de género. Ya puedo decirte, no con un grado de certeza, pero no sé qué estaba pasando en la cabeza de Humberto, pero tuvo siete meses para registrar a su hija. Entonces, el que no la registrara o el que no modificara este registro que hizo María Camila como madre soltera, te da a ti también una idea muy somera de esta violencia que sufrió ella.